¡Suéltalo, no le de breves, no le de chance! ¿Qué podría jugar? No sé, ¿qué podría jugar? Algo podría jugar. ¿Qué es Christian Lema? Para mí se viene Christian Lema, y quiero decirlo así de antemano. Y si no es este el momento de Christian Lema, ponele un mes. Pero estoy seguro que es Christian Lema, y te explico por qué. Porque uno de los clubes más cerca de Christian Lema era Independiente. Independiente hoy tiene un problema económico importante. A ver si tengo acá un sitio de Christian Lema importante. Donde... No, no, no. Ah, no, esto no hay. A ver, Christian Lema acá. Donde... Lo que sucede es lo siguiente. Independiente no hay un mango. Entonces lo que hacen es, te contratan, jugás, jugás, y después te contratan bajo un contrato que tiene una cláusula de... Que vos podés reclamar ante la AFA, ante el gremio de clubes argentinos. Y siempre estar garantizado como que te van a pagar, pero no te garpan mes a mes. Porque yo lo peso, entonces... Para mí, viendo que esa era la mejor oferta, Peñarol juega, aunque le vamos a deber nosotros. No, es que... Que pueda venir. Para mí el pase bomba es este. Para mí el pase bomba es este. Y sería una solución... Sería una alical. Sería un pase alical. Un pase alical sería. O sea, con los dolores de estómago que sufro, con los nervios. Es tremendo este pibe. No, quiero ver Christian Lema en Peñarol. Vamos a buscar acá. Christian Lema en Peñarol. Mientras tanto, por favor, te pido que te suscribas al canal. Que me comentes. Lo que quieras hacer, lo hacemos. Así que si quieren pedir algún video en especial, pidan lo que hay. Este tipo hacía tiro libre también, ¿no? No solamente... Aparte tiene unos huevos con un caballo. Entraba el área fuerte ahí, ¿eh? Ah, tiene unos huevos. Yo no sé quién escuché decir. Que le preguntaron. ¿Quién era? ¿Quién era el peor marcador que te había tocado? Dicen, no, Christian Lema te comía el talón. El toro. Vos te aguardas el toro. Qué lindo del toro. Dije, ay, salió... Dice, puse un video de la actualidad. Salió Formiliano Casar Mosca, mirá. No es Formiliano. Sale Formiliano, ¿eh? El lema te solucionaba unas cuantas cosas. Por lo menos te cagabas, puteabas. Quería ver si había dicho un buen lema acá. A ver, a ver, a ver. Voy a poner el audio. Hacerlo a toda la gente por el cariño que me hizo llegar desde que llegué al club. La verdad que, bueno, a uno eso lo llena de muchas cosas porque hace mucho sacrificio. Y, bueno, cuando se lo reconoce así, la verdad que es algo bueno. Y después con el futuro, la verdad que no tengo idea porque no depende de una decisión mía, sino de lo que se puede arreglar con el club del cual tiene mi paso. Así que, bueno, tratar de esperar lo que se hable Peñaró con ese club a ver qué acuerdo se puede llegar. O sea, que ya viene de antes, porque este video viene de hace un año atrás, más de un año atrás. Uff, dos años. O sea... Y ver que sea lo mejor para todos. En realidad es lo que estaba queriendo hacer acá, de buscar información de lo que realmente tiene ganas. Es difícil. Uno por ahí queda en el medio. Y, bueno, la verdad que sí aclarar que me sentí muy cómodo acá. Y traté de jugar todos los partidos como si fuese el último porque por ahí capaz que hoy era el último partido. Y, bueno, uno trata de estar siempre bien. Pero, bueno, trato de brindarle todo a mis compañeros al club que me dio la confianza. O sea que él quedó encantado con Peñaró al club, que quedó encantado con Peñaró al club. Es que quedó encantado con Peñaró al club. Ah, sí, un tío libre. Un tío libre. Uff, le pegaba a Ricky. Es raro ver un defensa que le pegue a Ricky. Uff, pavo. Tráemelo, por favor. Para mí es ésta la bomba, para mí es ésta la bomba A ver acá, ésta me gusta porque es del público nomás Para mí es ésta la bomba, lo sé, hay apuestas, se abren apuestas Si se abren apuestas estoy eh, para mí es ésta Acá hay un golcito de él, eh A ver otro, tiro libre Pero claro que sé, es el mismo, ¿no? No, el tailandés, pero qué pelotudo, éste es un solo Qué lindo Sigo apostando, sigo apostando sobre esto No hay corporación de Peñarol, mirá cuando viene la primera vez Qué vino, seis veces nomás, ¿no? Uy, que me agarra el copyright ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es un quilombo este, pero es que... Este es el video que le hicieron para venderlo Ahora acá, ¿penales? Oh, le pega bien, eh Le pega muy bien Uh, qué rico este audio Déjame ver en el... En el... A ver, es algún bolsito acá Están puteando ahí afuera Fuerte, eh No me ha encantado, boludo Estoy en el mismo modo tranquilo Mirá que salgo y rompo todo Rendimiento del jugador ¿Cómo no he convocado? ¿Cómo que no he convocado? O sea, no está jugando, ¿no? No he convocado, no he convocado Bueno, tiene más fútbol que... Tiene menos fútbol que el Pepe, eh Igual a mí dámelo, eh A mí dámelo, eh Este juega En mi equipo juega Uh, acá lo echaron Suspendido por tarjeta roca Acá lo... 76 Acá jugaron, 90 No, 90 Igual... No, pará No entiendo por qué No está con... Juega Porque no he convocado, no he convocado, no he convocado No he convocado, no he convocado O sea, él jugaba la... Esta liga no la jugaba, jugaba la liga local Y acá no estuvo convocado, acá viste, estuvo lastimado acá Quizás no estuvo lastimado, acá estuvo lastimado A ver, acá marchó Acá empataron, acá ganó, acá ganó Acá marchó Ganó, empató, ganó Ganó, ganó Oh, todo resultado positivo Esta es la banda de Peñarón Suscríbete al canal Suscríbete al canal Ahora, right now Right now, right now Suscríbete al canal Vendeme la bocina que está muy calado en el barrio